Las chenas, una pizca de alegría y un poquito de salsa buena Y el paciente positivo, sácalo manito afuera Hay una receta para olvidar las penas No saben por las penas, no saben por los problemas No saben por los problemas, para que sean felices Para que sean felices Canta, ríe, goza y baila, olvídate los problemas Ven a bailar conmigo, no se nota que amanezca Apuesta siempre al amor, por le color a tu vida Siempre hay que llover o mar, oye, todo lo va a no terminar Hay una receta para olvidar las penas De la penita, de la penita verdadera No hay nada que asumir Para que sean felices Canta, ríe, goza y baila, olvídate los problemas Siempre para adelante, caballero ¡Cruza! ¡Que pica el cuero, papá! ¡Cantá, baila, ríe, goza y baila, ríe, goza y baila, ríe, goza y baila! Cierra que el novio paró, así que despreocúpate y ven aquí a gozar Canta, baila, ríe que la vida es corta Sé feliz, sé feliz, no olvidar los problemas ¡Infruta! ¡Que la vida es una sola! ¡Abroso! ¡Abroso!